Un saludo muy especial para ti que me estás mirando Esto tú nunca lo intentes en casa Nunca tratas de intentarlo Uno va aquí Practicando poco a poco Va agarrando el sabor El estilo Es muy peligroso jóvenes No lo intenten alguna vez ustedes en casa Yo poco a poco fui aprendiendo Todavía no sé pero ahí voy No es mi mero mole Pero me metí al ruedo Me metí al ruedo Hacer esta Esta IDU Aquí me falta ponerle el otro bloque Todavía se mueve Esta finanza Tengan mucho cuidado Yo camino Porque yo mismo los estoy clavando Los estoy instalando Pero Si esos no están muy clavados tampoco puedes caminar Después si para abajo Si no están bien clavados La otra vez Un compañero clavó y cuando iba caminando Se Se cayó Se cayeron Entonces Yo camino porque ya los voy clavando bien de una vez No los voy puenteando Ya los puedes ir Este Ya puedes ir caminando Así es como puedes ir caminando Poco a poco Recuerda muy bien En este jales anda rifándonos la vida Tienes que andar con cuidado Si no estás apto para las alturas Mejor no hay que le entrar Si no estás apto para las alturas Está cañón la vida Entonces Yo me tuve que aventar el ruedo aquí No es mi mero mole Pero No es algo que Yo sé que lo puedo hacer Ahí la llevo Ahora llevo jóvenes Y everybody Estoy haciendo una casa Casa de dos plantas Una casita de pura madera Entonces Tú y yo nos miraramos Si Dios Me da vida Salud y trabajo